¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde el norte de Veracruz. Dos ríos preocupan a las autoridades de protección civil en esta región del estado. ¿Por qué? Porque el río Tamesí trae más de dos metros por arriba de su escala crítica y este, el Pánuco, está 50 centímetros desbordado. Esto, por supuesto, está dejando serias afectaciones en esta región. Si les parece bien, vamos a ver la siguiente crónica. Pánuco amaneció con una noticia triste. Un niño de apenas 15 años de edad murió ahogado este sábado por la tarde cuando, montado en un poni, se metió a las zonas inundadas. El animal se espantó y lo arrojó al agua. Amílgar Francisco González no sabía nadar y se ahogó. No, la verdad no, no lo conocía, pero sí escuchamos. Ahí, de aquel lado del campo, sí, se ahogó. Por lo pronto, el nivel del río Pánuco sigue subiendo, aunque ya menos. Aquí ya es toda una costumbre ver esto. Familias enteras se refugian en un solo lugar. Yo vivo aquí en esta casa, yo tengo a cuatro familias conmigo, pues, porque por la inundación, ¿verdad? Y, este, entre todos hemos estado, pues sí, unos durmiendo en el suelo, así, sin luz, con muchos moscos, pues sí, con los bebés. Yo tengo una bebé de 11 meses. Aquí donde generalmente viven cuatro personas, ahora albergan a 20. Sí, porque, pues, somos aquí ahora sí que vecinos y, pues, todos necesitamos ayuda. Y, pues, yo les pude brindar mi casa, pues, se las brindé. Cada quien saca su tanque de agua de la llave y por acá lo bañamos, porque el agua está muy sucia. Agua que viene del río. Sí, pero hay muchas enfermedades. Es la cultura del agua. Y aún con niños se quedan en las zonas inundadas hasta que el nivel baje. Es lo que estamos previendo, que los chamacos no se los metan para allá, porque ya veo la tragedia que pasó. Por lo pronto, para evitar actos de rapiña, el ejército mexicano custodia las colonias inundadas. La pregunta que todos se hacen, ¿subirá más el nivel de este río del Pánuco? Sí, sí va a subir más, de acuerdo a lo esperado por las autoridades de protección civil, quizás unos 10 centímetros. Y todo es producto del escurrimiento que viene de la sierra y que está impactando, por supuesto, este río y también el Tamesí. Es lo que tenemos por ahora. Gracias.